Ay, muy duro, muy duro. Tuve que tener clases, no solamente del baile del tubo, que es muy difícil, porque yo no es que sea la más musculosa, ni la más grandota, entonces no es que tenga mucha fuerza tampoco, y hay que tener fuerza, entonces es un ejercicio y es una disciplina que tienes que ir trabajando, que me costó casi un mes, en donde salí con llena de morados en las piernas. Al principio es como yo me acuerdo de estar ahí, yo decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué un ser humano, por qué una mujer se pondría aquí a hacer esto para tratar de atremarse por este tubo? No entiendo, es que es doloroso, ¿me entiendes? Y luego le encuentras el gusto, no solamente es la disciplina, no solamente es el tubo, no solamente es el baile, es una comunicación con tu cuerpo totalmente diferente a la que una mujer en su día a día, o a todas las mujeres que conozco, ya sabes que no están en esto normalmente, no comprenden, no han vivido nunca, y a mí me abrió unas ventanas maravillosas, te conoces a ti misma, es genial.